La sangría y tabulación en Word 2016 La sangría y tabulación mejoran la estructura y, por ende, la apariencia de un documento. Añadir estos dos elementos a un texto es muy sencillo. Veamos. En este ejemplo, tenemos una tabla de contenido. La sangría debe organizarse según su jerarquía. En primer lugar, asegúrate de que la regla se encuentre visible. Si no es así, haz clic en la pestaña Vista y selecciona el recuadro de la opción Regla. Una vez aparezca, notarás que posee unos marcadores en el lado izquierdo y derecho. Estos son. La sangría de la primera línea. Te permite ajustar la primera línea de cada uno de los párrafos de tu documento. La sangría izquierda. Con este marcador, mueves todo el párrafo con relación a la margen izquierda. La sangría derecha. Con este marcador, mueves todo el párrafo con relación a la margen derecha. Para iniciar, ubica el cursor del ratón en el párrafo o línea cuya sangría deseas cambiar. Luego, arrastra el marcador de la primera línea sobre la regla para aplicar la sangría. Basados en este principio, podemos crear un esquema más formal en el documento. Para organizar un texto, también puedes utilizar la herramienta Tabular. Solo debes ubicar el cursor del ratón en el párrafo que quieres modificar. Presionar la tecla de tabulación y el texto automáticamente se ajustará media pulgada hacia la derecha. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas las herramientas que Word 2016 tiene para ofrecerte. GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor